Esto es Kernel Tecnología Dinámica ¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a este canal Gracias por acompañarnos Primero que nada dejen esa fuerza al canal Un like, una suscripción, comentario y compartan Hoy les traigo nueva info sobre Huawei Primero tenemos Huawei Mate 40 Pro con HarmonyOS 2.0 Con todas las aplicaciones de Google en funcionamiento Un video ha aparecido a través de las redes y les traemos toda esa info También tenemos una nueva lista que se ha filtrado con los dispositivos Que actualizarían a HarmonyOS 2.0 Esta vez una lista que ha aparecido a través de la Autoridad de Comunicaciones de China Donde se han filtrado nuevos dispositivos que estarían siendo certificados Para aparecer en el mercado con HarmonyOS 2.0 Estos dispositivos estarían utilizando procesadores que ya existen de Huawei Pero estarían siendo certificados para utilizarse con HarmonyOS 2.0 También tenemos novedades sobre un nuevo procesador bajo la marca Kirin Fabricado por Huawei en un nuevo proceso y nueva tecnología de 3 nanómetros Nos ponemos en contexto Huawei ha lanzado HarmonyOS 2.0 Mobile Beta 3 Para la primera fase de prueba beta abierta para desarrolladores Y para modelos que incluyen los dispositivos Insignia Mate 30, P40 y MatePad Pro El 21 de abril Huawei comenzó a probar el segundo lote de dispositivos Compuesto por la serie Mate 40, Mate X2 y otros 17 dispositivos de diferentes segmentos Recientemente Huawei abrió la segunda fase de HarmonyOS Developer Open Beta 3 Para la tableta Huawei Nova 6, Nova 7, Nova 8 y MatePad de 10,8 pulgadas Estos dispositivos son los siguientes en recibir la actualización OTA Ahora, de acuerdo con la información más reciente El teléfono inteligente Huawei Mate 40 Pro Se ha mostrado ejecutando HarmonyOS 2.0 En el video se puede observar que el desempeño de este teléfono Es muy impresionante con el ecosistema de Huawei Además, Mate 40 Pro con HarmonyOS 2.0 responde más rápido Y proporciona una experiencia de colaboración múltiple mejorada y más fluida Después de actualizar a HarmonyOS 2.0 Un aspecto importante muestra que el teléfono ejecuta aplicaciones de Google Que funcionan correctamente sin tener ningún efecto sobre ellas Por otro lado, el presidente del departamento de software de Huawei Wenchenggru confirmó la semana pasada que los usuarios generales de teléfonos inteligentes De Huawei podrán cambiar a HarmonyOS a partir de principios de junio Sin embargo, la compañía está trabajando arduamente para concluir la Beta 2 del desarrollo de HarmonyOS 2.0 Lo antes posible y abrir la Beta interna para los consumidores en general Las características y nuevos cambios de HarmonyOS 2.0 Mobile Developer Beta 3 son las siguientes Nuevas animaciones de HarmonyOS 2.0 Nuevas decoraciones para la pantalla de inicio Nuevo sistema de tarjeta con esquinas redondeadas Widgets redimensionables Transiciones de aplicaciones Íconos de las aplicaciones al deslizar hacia arriba Y gestos Diseño de la aplicación de la cámara Panel de configuración rápida Nuevas aplicaciones y optimizaciones para Smart Assistants Ahora vamos con la lista que se ha filtrado Hoy en la mañana a través de Weibo Se ha filtrado una lista de los dispositivos Que actualizarían, que estarían en revisión a través de la Autoridad de Telecomunicaciones de China Esta lista se ha filtrado, estos dispositivos ya habían salido en el mercado Pero ahora nuevamente están bajo certificación para funcionar con HarmonyOS 2.0 Y al parecer una lista se ha filtrado de los dispositivos que pasarían por esa revisión Les cuento que esta lista es una fotografía de dicha lista En la cual está en chino La cual se tradujo con Google Lens Para poder saber lo que decía Y les vamos a mencionar cuáles son los dispositivos Tiene su especificación con el procesador Y el dispositivo que estaría actualizando a HarmonyOS 2.0 Tenemos el Kirin 710 Con Huawei Nova 3i Honor 10 Lite Huawei P Smart Plus Huawei P Smart 2019 Huawei Mate 20 Lite Honor 8X Huawei i9 2019 Huawei P30 Lite Huawei i9 Prime 2019 Huawei i9 S Huawei Mate 20 Lite Huawei P30 Lite Honor 20i Después con el Kirin 710F Tenemos Honor 9X Huawei P40 Lite E Y Huawei i8P Después tenemos con el Kirin 710A Honor Play 4T Huawei P Smart 2021 Después tenemos el Kirin 810F Huawei Nova 5 Huawei Honor 9X Huawei Honor 9X Pro Huawei Mate 30 Lite Huawei P40 Lite Huawei Nova 7i Y Huawei Nova 6 SE Huawei P Smart Pro 2019 Huawei Nova 5Z Huawei Nova 5i Pro Y Huawei Honor 20S Después con el Kirin 820F Tenemos Honor 30S Honor X10 5G Con el Kirin 820F 5G La lista dice vacío Después tenemos con el Kirin 920 Tenemos el Huawei 7 Huawei S7 Huawei MediaPad 1X Huawei P6S Huawei MediaPad M1 Honor 3C 4G Kirin 910T Tenemos el Huawei P7 Kirin 920 Tenemos dice dispositivos Huawei y Honor 6 En el Kirin 925 Huawei Mate 7 Huawei Honor 6 Plus Kirin 928 Huawei 6 Huawei Honor 6 Extreme Edition Después tenemos Después tenemos Kirin 930 Huawei MediaPad X2 Huawei P8 Huawei MediaPad M2 Kirin 935 Huawei P8 Max Honor 7 Y Huawei Mate S Kirin 950 Tenemos Huawei Mate 8 Huawei Honor V8 32 GB 32 GB Huawei Honor 8 Huawei Honor Magic Huawei MediaPad M3 Y Huawei W09 Kirin 955 Huawei P9 Huawei P9 Huawei P9 Plus Honor Note 8 Honor V8 De 64 GB De 64 GB Kirin 960 Tenemos el Huawei Mate 9 Huawei Mate 9 Huawei Mate 9 Porsche Design Huawei Mate 9 Pro Huawei P10 Huawei P10 Plus Huawei Nova 2S Honor 8 Pro Honor V9 Honor 9 Huawei MediaPad M5 Con el procesador Kirin 970 Tenemos el Huawei Nova 3 Huawei P20 Huawei P20 Pro Huawei Mate 10 Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Porsche Design Huawei Mate RS Porsche Design Honor V10 Honor View 10 Honor 10 Honor Note 10 Y Honor Play Con el Kirin 980 Tenemos Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Pro Huawei Mate 20 RS Porsche Design Huawei Mate 20X Honor Magic 2 Honor View 20 Honor V20 Honor 20 Honor 20 Pro Huawei P30 Huawei P30 Pro Huawei Nova 5 Pro Huawei MediaPad M6 Huawei Nova 5T Y con el Kirin 985 En su versión 5G Y 4G Tenemos al Honor 30 Honor V6 Huawei Nova 7 5G Huawei Nova 7 Pro 5G Huawei Nova 8 5G Huawei Nova 8 Pro 5G Con el procesador Kirin 990 En su versión 4G Huawei Mate 30 Huawei Mate 30 Pro Huawei P40 4G Huawei Nova 6 Huawei Nova 6 5G Honor V30 Huawei Mate Pad Pro Con el Kirin 990 5G 5G Tenemos el Huawei Mate 30 5G Huawei Mate 30 Pro 5G Huawei Mate 30 RS Porsche Design Huawei P40 Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro Plus Honor V30 Pro Huawei Mate Pad Pro 5G Honor 30 Pro Y Honor 30 Pro Y Honor 30 Pro Plus Con el Kirin 990E En su versión de 5G Tenemos al Huawei Mate 30E Pro 5G Y Huawei Mate 30E 5G Con el Kirin 990E Tenemos Huawei Mate 40 Kirin 9905 5G Y 4G Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro Plus Huawei Mate 40 RS Porsche Design Y Huawei Mate X2 Esta sería la lista Que se ha filtrado A través de Weibo Una lista Que estaba bajo La autoridad De certificación De la comunicación En China De dispositivos Que volverían A pasar por Dicha certificación Al presentarse En el mercado Con HarmonyOS 2.0 Les recuerdo Que esta lista Era una fotografía Que aparecía En chino Y la hemos traducido Con Google Lens Para traerles A ustedes Esta información Estas son todas Listas parciales Que van apareciendo A medida que vamos Encontrando información Les vamos acercando Para que ustedes Vayan viendo Si su dispositivo Va a actualizar Y si hay información Al respecto Enseguida Que tengamos Se las vamos a traer En este canal Seguimos con Huawei Y su innovación En lo que son La fabricación De procesadores Huawei Huawei se atreve A competir Con tecnología De 3 nanómetros En la fabricación De sus nuevos procesadores Huawei sorprende A los competidores Con sus procesadores Kirin Ahora con tecnología De 3 nanómetros Hace unos meses Huawei anunció El procesador Kirin 9000 Un chip Que ha salido En dos variables Y que podemos encontrar En los gama alta De Huawei Pero ahora Quieren ir Mucho más lejos Y es que Si bien Los procesadores Kirin 9000 Están fabricados En proceso De 5 nanómetros Parece que Huawei Ahora quiere ir Mucho más lejos Si bien Con el Kirin 9010 Seguirán Apostando Por los 5 nanómetros Todo cambiaría Con la fabricación Del Kirin 9020 Que saldría Poco después Asegurando así Mayor eficiencia Energética Y una mejor potencia Para los dispositivos Móviles La información Sobre el procesador Kirin 9020 Proviene del Filtrador Rodent 950 Y sería Un procesador De 3 nanómetros Aunque antes Lanzaría El Kirin 910 De 5 nanómetros Aunque en el Tweet inicial Señalaba Que los 3 nanómetros Llegarían Con el Kirin 910 Posteriormente Ha rectificado Esta información Asegurando Que con el Kirin 920 Llegaría Esta tecnología Haciendo memoria El Kirin 9000 Se lanzó Como el primer Procesador De 5 nanómetros Para dispositivos Android Siguiendole Después En el tiempo A el Exynos 10.080 Y el Snapdragon 882 Si la filtración Es cierta Sorprendería Que Huawei Sea de los Primeros En atraverse Con los 3 nanómetros Dado que Se había Estimado Que al menos Durante los Próximos 2 o 3 Años Las empresas Seguirían Con el Proceso De 5 nanómetros Para sus Procesadores En todo Caso No parece Que este Supuesto Procesador Kirin 920 Este cercano En el tiempo Dado que En principio Debería Aparecer Con el Huawei Mate 60 Que se lanzaría Después del Verano De 2022 La carrera Por la Fabricación De procesadores De 3 Nanómetros Ya ha Comenzado Y Samsung Ha informado Que saltaría El proceso De 4 Nanómetros Y pasaría Directamente A los 3 Nanómetros Mientras Que Apple Con su Fabricación A través De TSMC Esta Compañía De Taiwan Estaría Fabricando También Sus Procesadores De 3 Nanómetros Recién Para El Año 2023 Esto Es Todo Por Esta Info Gracias Por Acompañarnos Recuerden Recuerden Dejar Esa Fuerza Al Canal Un Like Suscripción Comentario Y Compartan Para Que Este Canal Siga Creciendo Nos Vemos En Un Próximo Video Pronto